El premio de investigación básica que ha sido otorgado en esta edición por parte de la Fundación Renal de Íñigo Álvaro de Toledo ha sido un premio de enorme importancia porque valora una contribución en el campo de la fibrosis renal. La fibrosis renal es un proceso que tiene lugar en el riñón y la fibrosis en muchos otros órganos y que no es más que el reemplazamiento progresivo de todas las células por proteínas de matriz. Y las proteínas de matriz son, por ejemplo, el colágeno. Entonces, un tejido que al principio está vivo deja de estarlo y se vuelve un tejido desvitalizado y por tanto no funciona. Entonces, es muy interesante conocer cuáles son los mecanismos celulares y moleculares por los cuales se produce esta fibrosis. Eso es lo que llamamos en general fibrogénesis, la génesis de la fibrosis. Entonces, esta investigadora junto con su equipo, en el cual también había otros participantes de la Universidad de Salamanca, han encontrado que hay una proteína que se llama snail que programa la fibrosis en el riñón. Y esta programación de la fibrosis se puede detener si en cierto sentido inhibimos esta proteína. Pero no solamente eso, sino que mediante estudios, en ratones genéticamente modificados, carentes de esta proteína, y en otros ratones también modificados genéticamente mediante transgénesis, que es la adquisición de esta proteína, han podido demostrar la importancia crucial de esta proteína en el proceso de fibrogénesis. Y además ha contribuido a resolver una polémica existente en el campo sobre un proceso que se conoce como transición epitelio-mesénquima, en el cual se piensa que es un proceso que antecede a la fibrosis. Algunos investigadores pensaban que en el riñón nunca hay transición epitelio-mesénquima, otros investigadores piensan que en el riñón siempre hay transición epitelio-mesénquima. El trabajo de la doctora Nieto demuestra que hay una transición epitelio-mesénquima únicamente parcial, en un porcentaje determinado de células, que no excede generalmente el 10, 15, 20%. Pero esa transformación puede ser importante para que otras células, que se conocen como fibroblastos, se transformen en miofibroblastos y esas células sean las responsables de la generación de estas proteínas, como el colágeno, que antes comentábamos, que acaban sustituyendo a las células y generando la fibrosis renal. Por tanto, se trata de una contribución muy importante en el campo y realmente estamos muy satisfechos de que este año la Fundación Renal haya podido reconocer esta contribución.